Alto Genghis, boom, 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 Pendulum Shokan, boom, Alto Llama, No puedo activar nada, se activo algo, Genghis, va a ser hasta mi turno, hasta mi turno puedo poner el botón, ¡Oh! ¡Oh! ¡Ganamos! Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y hoy es hora del duelo, hora de los dedes, el nuevo deck que se ha posicionado como tier 1 y es que es muy bueno, ¿qué es lo que ha cambiado desde la copa KC en donde se posicionó como tier 3? Que antes solamente tenían un solo monstruo de nivel 8, que era el Armageddon y como lo tenías que usar para poder activar la habilidad, pues bueno, sabías que sí o sí uno se iba al extra deck, sí o sí podías invocar a uno, pero para poder hacer jugadas tienes que tener mínimo otro Armageddon. Entonces era un poco difícil, pero sí era posible, con la Navacaja vinieron dos monstruos nuevos de niveles 8 y muy buenos, el Ragnarok, el cual puede desterrar un monstruo de adversario, haciendo posible que si te enfrentas a otro deck péndulo, pues este se puede hacer de un monstruo sí o sí, y ya no lo pueden volver a invocar por medio del péndulo. Lo único es que tienes que significar otro monstruo, pero es el ser invocado de manera especial, puedes revivir otro monstruo de death desde el cementerio, así que, nice. Y este otro, también es nivel 8, y el cual puede sacar otros niveles 8 desde el deck, normalmente destruyendo una de tus propias escalas para luego volverla a invocar en un futuro turno. Entonces, hace muy viable poder sacar exits rangos 8, y como deben de saber, muchos exits rangos 8 son muy buenos. Ahorita los vamos a ver, pero primero, como ya dijimos, lo importante es el Armageddon. Ahora, algunas personas lo usan a menos, otras personas lo usan a más, todo dependerá. Lo que sí o sí tienes que usar a 3 es el Kepler y sí o sí el Contrato Oscuro. Bueno, Kepler puede buscar el Contrato Oscuro con la puerta, y el Contrato Oscuro ya puede buscar tu única copia, si es que no más tienes una del Armageddon. Pero, si quieres tener más posibilidades de empezar sí o sí con esta carta, la recomendación es tener 3 copias también. Va a tener 9 cartas, prácticamente la mitad de tu deck, que ya pueden empezar a hacer la invocación por péndulo. Entonces, ahí dependerá. También, muchos están usando 2 cartas para hacer fusión, ya sea un limo y hubo un contrato con la fusión, el Rey del Pantano. No creo que es. O 2 limos. Hay también personas que usan 3 formas de hacer fusiones, pero bueno, es opcional. La verdad es que no es tan importante hacer fusiones, pero te pueden servir muy bien las 3 fusiones. Especialmente el nuevo Genghis, que permite negar cartas de magia y trampa en tu turno. Ojo, es en tu turno. Parece que está mal traducido en español, pareciera como si pudiera negar en el turno al oponente, pero no. Solamente es en nuestro turno que puede negar cartas de magia y trampa. Y bueno, aquí de opciones pueden tener cualquiera de estas 2, o las 2 si es que quieren. Y de las demás cartas de des que sí o sí son necesarias, es una de estas para poder estar destruyendo. Y una de esas también para poder destruir cartas de magia y trampa del oponente. Las últimas cartas, estos 2, nada más se pone una sola de ellas. Antes se usaba más a este güey por su daño de penetración, porque era otro monstruo grande. Pero ahora ya se está dejando de usar, debido a que ya tenemos los demás monstruos. Ahora, este es el nuevo monstruo que dan por su daño de nivel, y este puede negar monstruos, exit, fusión o sincronía. Puede ser muy buena carta, dependerá. Creo que estos 2 se pueden jugar, o sea, dependerá del meta en el que estemos. Se usará uno o el otro. Y bueno, las últimas cartas pueden ser cartas staples, la mayoría usa Libro de la Luna. Ahora sí, nos vamos a los exits. Debido a que tienen muy buenas invocaciones de nivel 8, y como dije, este güey puede sacar a otro monstruo nivel 8. Incluso si en tu mano no empiezas con 3 monstruos nivel 8. Bueno, el Armageddon, que va a estar en el extra deck, y otros 2 monstruos. De todas maneras, este puede destruir una escala, por ejemplo, para luego sacar otro monstruo de nivel 8 en modo de defensa. Y así, sí o sí, tener 3 monstruos. Y si es el primer turno, si tú empiezas, la preferencia es convocar al rey de instructores. Esta es únicamente de Selection Box. Ya al fin, Konami estaba vendiendo esta cosa. Y el güey, puedes robar 3 cartas. Robas 3 cartas, tiras al cementerio las 3 materiales que le pusiste. Y si son monstruos, infliges 400 daños a tu oponente. Como la mayoría de las cartas son monstruos, pues sí lo vas a hacer. Y no te preocupes, porque la mayoría de los monstruos no te va a servir ese turno más que el limo. Entonces, si sacas algo que no le va a hacer daño al oponente, como cartas de magia y trampa, no hay problema. Porque te van a servir después. La mayoría van a ser Staples en ese momento. Entonces, sea lo que sea que robes, está muy bien. Obviamente, es solamente si empiezas tú. Si no empiezas tú, lo más probable es que hagas alguno de estos dos güeyes. Hacen prácticamente lo mismo. Uno es más costoso, porque tienes que destruir cartas en tu mano o campo para poder destruir más cartas. Y este únicamente destruye dependiendo del número de péndulos que tengas en el campo. Pero como ya habas sacrificado dos, pues va a ser un poco difícil. La mejor jugada para este güey es primero invocar por medio de péndulo a este. Este güey va a revivir otra carta. Revives otro nivel 8. Claro, después de haber pasado unos turnos. No haces Exit todavía. Haces la fusión del Genghis. Luego haces el Exit. Como invocas de manera especial un DD. Este güey va a poder volver a revivir. Y ya revives otro monstruo péndulo. Por supuesto, va a estar un poco difícil. Creo que más bien esta jugada va a ser más viable cuando tengamos la extra zone en la era Link. Porque ya podríamos hacer este güey primero. Luego invocar a este güey. Y ya los dos van a poder revivir un monstruo. Sin que se nos acabe el espacio. Pero bueno. Hay más opciones. Rangos 8, por supuesto. Tenemos de Free to Play el número 68. Y también tenemos el Dragón Cifrado. Y también tenemos el Zombiestain. Cualquiera de esas cartas son muy buenas cartas. Y muy fácil de sacar con el deck. Pero bueno. Los dejo con las repeticiones. Si quieren ver más duelos. Links del Twitch en la descripción. Ahí jugamos todos los duelos en vivo. Y bueno. Al final de este video. Voy a decir mi veredicto del deck. Básicamente no le hace falta nada. Porque ya es Tiron. Vale. Los dejo con las repeticiones. Que se diviertan. Pero ya con los nuevos decks. Quedaron atrás los Avis Actor. Vale. Igual. Lo mismo. Enlocamos a este. Buscamos uno de los contratos. Buscamos yo creo que la trampa. Activamos la mágica. Activamos. Podríamos buscar al güey que hace fusión. Sí. Vamos a hacer esto. Vale. Activamos la habilidad. Y seleccionamos una carta. Seleccionamos a este güey. Para luego empezar a destronar. Ya seleccionamos otra carta. Sí. La del campo. Boom. Y ahora sí. Pendulum chocan. Boom. 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 Triple mono. Ahí está el cristalazo. Cristalazo. Monstruo. XC Shogun. Mucho ataque. Vale. Entonces modo ataque. Triple mono. Perfecto. Desacoplamos. Robamos una carta. LOL. ¿Para qué me sirve este güey otra vez? Espera. ¿Puedo hacerlo varias veces? ¿Noni? Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Oh, wow. No sabía que lo pude hacer varias veces. O sea, le haces 1200 de daño y robas tres cartas. Wow. Según yo le envía al cementerio, ¿no? De todas maneras. Entonces no hay pecs. Según yo si lo destruye, de todas maneras también va a buscar. Pues mejor así. Listo. Lo que sí es que según yo ya no iba a poder hacer nada con el purgatrio porque nada más iba a tener 3200 igual. Y hasta ahí llegaba. Si ganamos subiremos de rango. Va, entonces. Invocamos a esta. Buscamos. Buscamos la trampa. ¿Tiene algo activable el güey? Oh, pareciera que tuviera algo activable el vato, ¿eh? Y pareciera que tuviera algo activable. Yep. Tiene algo activable. Tiene una hand trap. Puede ser que tenga la espectro. Puede ser que tenga espectro. Va, yo creo que sacamos a esta. Para hacerle el wombo combo. Como ya tenemos el armageddon. Habilidad. Wombo combo. Yo creo que sí este güey. Pendulum Shokan. Pachinko. Yep. Ya nos dijo que sí. Efectivamente tiene una carta. ¿Cuál destruyo? Yo creo que es este güey. Este güey si es invocado de manera especial. También puede activar efectos. Pachinko. Yo creo que es este güey. Porque estos son nada más para la habilidad. Este güey es invocado de modo normal. O especial. Sí, también especial. Uf, papu. Vamos a ver entonces. El rey. Tenemos dos de nuestras staples en mano. Así que. Nos quedan creo que dos, tres cartas. Tres cartas de magia y trampa. Muy pocas probabilidades de sacarlas. ¡Chale! Nos quedan dos cartas de magia y trampa. Muy pocas probabilidades de sacarlas. Vale, ahí está. Cuatrocientos daños. Deja de ver mi deck. Y ya nada más tenemos seis, siete cartas. Sacamos dos después de ya tener dos en el campo. No, sacamos dos después de tener tres. De las siete. Vale. Colocamos carta y colocamos carta. Y terminamos turno. Mecos medievales, efectivamente. Va a poder hacer fusión. Va a poder hacer fusión. Te carta ataca hasta el final del damage. Una vez por turno. Puedes invocar por fusión desde tu extra deck. Un monstruo de fusión. En este caso de antiguo, usando desde tu mano. En tu mano. O campo materiales de fusión. Ok, vamos a hacer esto entonces. Según yo, tiene que usar este wey. Y no mal recuerdo, claro. Capaz si no. No, nada más activa efecto y ya. Ok, entonces sí. Sí pude hacerlo. Vale. Vale, entonces sí tuve que haber esperado. De todas maneras, este wey no puede hacer nada. Digo, no podía pegarle, pues. No podía destruirlo. Entonces tuve que haberlo hecho cuando cayó el vato. Tuve que haberlo hecho justamente en el momento de caer. Y lo malo es que creo que cuando se autodestruya. El otro wey va a poder atacar sin que yo pueda activar cartas de magia trampa. De todas maneras, yo tengo mi botón en sí. Por si las moscas. Efecto. Saca otro vato. Espero que por la invocación especial me deje activar algo, pero parece que no. Efectivamente, no puedo activar nada. Y me puede destruir lo que quiera él. Vale. Espero que no me destruya esta. Va a destruir la carta que no activé. Y listo. Y listo. Dos mil de daño. Una Epex. ¡No mames! ¿Qué pedo con estos robos? ¿Qué pedo con mis robos? Vale, voy a hacer esto. Vamos a hacer esto. Ah, fuck. No tengo la otra escala. Se me olvidó que no tengo la otra escala. Se me olvidó que no tengo la otra escala. ¡Lol! Se me olvidó por completo. ¡Chale! ¡Chale! Debe haber hecho la fusión que me recupera. Vamos a ponerle que no. ¿Qué hace este güey? Buscar otra carta, ¿verdad? Vale. De todas maneras no puedo hacer nada ahorita este güey. En face. Ahora sí. Efecto. La misma carta. Tiene todavía la carta activable desde la mano. Mil trescientos leal. De todas maneras no pierde. ¿Qué hace el núcleo? No maybe see it side of the Lopez. No, no. No. No, no, no. No, no. No. No, no. No, ni tiene nada. No, no, no. Inicio la Battle Phase Invocar de manera especial para que este juego pueda invocar Lo malo es que de wey puse a este wey modo de ataque ¿Cómo tienen de defensa? Hey, espérate, déjame ver cómo tienen de defensa Mil, mil de defensa Lo que puedo hacer es activar efecto Destroza esta carta boca abajo Destroza a este wey Efecto, ganamos un poco de ataque Chin, eso sí lo había negado No, eso era negar Fuck Ah, perdón Por el tiempo no estoy haciendo nada ya Lo malo es que va a activar la carta de Mag, digo, el monstruo Por lo menos creo que sí, como tiene más... Menos niveles Aunque la active Debe haberlo activado desde antes Si era la calavera debe haberlo activado desde antes No manches Creo que ya se rindió, dijo, no, pues ya, YGIS La cagué ahí Según yo sí pudo haber hecho eso de la calavera, eh Según yo pudo haber activado calavera en la mano Antes de que se volteara Bajar mi ataque Y luego ya Vale, vamos a hacer otro dolerito, pues Vamos a ver qué tal Racha de victoria de dos De dos chistes Vale Invocamos Buscamos Buscamos Hmm, no necesito contrato No necesito buscar al otro güey Tal vez me convenga más esta, eh Yo creo que sí voy a buscar esta Me la voy a jugar Yo sé que Es mejor buscar otra cosa, pero Está bien Activamos habilidad Sacamos a Necesitamos sacar un rango bajo Yo creo que va a sacar a este güey Sí, me la voy a jugar Voy a sacar a este güey Sí ¿Por qué? Ahorita van a ver por qué Invocamos a estos dos güeyes Boom Cristal Este güey La razón por la que puse a este güey Es para poderlo destruir Y que se vaya al extra deck Boom Al cabo que ya tenemos la otra escala Invocamos a este Ex y Shoukan Tiramos los tres Uf, papu Daño Uf, papu O hubiera Primero invocado a este güey Ah, no Ya había invocado Vale, vale Ya había invocado Puedo hacer una fusión también Pero ahorita creo que no la necesito Así que voy a esperarme Vale Vamos a dejarla así entonces Lo que puedo hacer es Después de robar Después de que pasar la standby face Activo esta Destruyo una de sus cartas Luego activo este güey Destruyo mi carta Y destruyo su otra carta Y listo Y hago Pendulum Shoukan Vale, quedan tres cartas nada más End face Va, va, va Otro limo Vale, voy a tirar el limo entonces Negado el efecto Stand by face Main face Activo Sí Tiramos un limo Destruimos una carta boca abajo Rompe Raigeki Ok, vamos a ver que destruye Saca señal histérica Vale, me destruye al güey Así, dale Me pex El güey ya cumplió su objetivo Ponemos escala Activamos escala Destruimos la carta boca abajo Primero es la carta de él Y luego la carta de nosotros Y GG Ya dijo, no, pues ya GG Si me destruye esta otra Ya no puedo hacer nada Y listo Invocábamos al sabio Sacábamos la carta de magia Activábamos la carta de magia Carta de magia buscaba cualquier güey Hacíamos Pendulum Shoukan del Ragnarok Hacíamos fusión también Y listo Bueno, primero la fusión Primero Invocábamos al Gengishkan Hacíamos Pendulum Shoukan Se invocaba de manera especial al Ragnarok Efecto del Del Gengishkan Revivía Y listo Teníamos triple mono Y ahora sí Veredicto del deck Sí es muy bueno Incluso yo estando aprendiendo a usarlo Pues el deck se movía por sí solo Entonces no necesita nada más No voy a mencionar ninguna carta Que podría llegar para mejorar el deck Porque está muy bien como está Tan bien Que creo que incluso Tal vez Konami piense en Tocar la habilidad de nuevo Porque sí Es una muy muy buena habilidad Te deja el campo listo Por supuesto El hecho de que ahorita estén vendiendo La nueva carta Bueno, una de las cartas de Selection Box Les va a hacer dejarlo un rato Por lo menos un mes Por lo menos hasta la próxima Banlist Eso quiere decir No va a llegar ninguna Banlist de emergencia No creen que va a pasar eso Y lo que yo creo que van a hacer Es dejar la habilidad Tal cual está Porque sí Eso lo hace muy jugable No como estaba antes Lo único que van a limitar Es Si es después del campeonato mundial Después de un mes Pues Yo creo que Van a limitar únicamente A que cuando actives la habilidad Solamente puedas invocar De manera especial Monstruos de Death Haciendo que ya no puedas sacar A este wey Y si es un futuro turno Si es turno 2 Y podrías hacer OTK Ya no vas a poder hacerlo Porque ya no vas a poder sacar Ninguna de estas cartas Y te van a obligar A sí o sí Tener que sacar esta carta Como dije anteriormente Tratar de hacer el combo Con el Genghis Para poder tratar de hacer El OTK Aún Teniendo puramente de Death Pero sí Ya con eso van a poder vender También la nueva carta Weyr Y si se llegaran a esperar Si quisieran pegarle Un poco más fuerte Yo creo que lo mejor Sería Limitar A que solamente Puedas tener Monstruos de Death Tanto en el deck Principal Como en el extra deck Y así matando Ahora sí Todas estas cartas Ya es imposible Sacarlas Y ahora sí El deck yo creo que Volvería a ser Más Fusiones Y muy pocos Exits De todas maneras Creo que el deck Es muy bueno Tiene muchas formas De poner recursos En el campo Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Por mi parte Eso es todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Recuerden dejar Like si les gustó También no olviden Suscribirse al canal Para no perderse De más videos De Yu-Gi-Oh! Duel Links Más decks Y más filtraciones Que se vengan Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau Chau